Bueno, continuamos esta noche de miércoles, os lo decía hace un ratito, está con nosotros ya la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Ana Lopidana, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Álvaro. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Para hablar de parte de la programación de este área, porque sabemos que Ana tiene otras muchas responsabilidades, pero en esta ocasión, Ana, para hablar, yo creo que algo de lo que está muy pendiente la gente también estos días, porque quien más o quien menos ya tiene la vista puesta en Semana Santa, aquellos que van a tener vacaciones porque van a poder disfrutarla, pero aquellos que no las van a tener por una cuestión que se plantean muchos pares estos días, ¿no? ¿Qué hacer con los niños durante el periodo de Semana Santa? ¿O dónde podemos llevarlos para que aprendan, para que se lo pasen bien? Bueno, pues de todo ello vamos a hablar con la concejal porque nos acerca la programación precisamente de los centros cívicos para estos días, una programación, Ana, que viene además en 2016 reforzada respecto al año anterior. Sí, vamos a ver, hay una cosa que es importante, hay que reconocer que los servicios sociales están apostando muy decididamente por esa conciliación de vida familiar, por esos problemas que se nos plantean en cuanto llegan esas vacaciones escolares. Entonces, la programación infantil que se ha sacado en todos, como bien decías tú, en todos los centros cívicos y en el CEAS de San Pedro de la Fuente, que como todavía en ese barrio no tenemos la suerte de tener centro típico, seguimos actuando en ese CEAS, es una programación para cubrir precisamente esos seis días lectivos, diríamos, no lectivos, sino hábiles de trabajo de las personas y que los niños puedan estar bien ocupados y encantados de la vida. Tenemos, el horario propio de la actividad va a ser de 10 a 2 y lo que ocurre es que toda actividad que se desarrolla en estos programas, ya sabéis que viene acompañada de ese servicio de cuidados a la infancia, que significa que pueden llevar a los niños desde las 8 de la mañana y recogerlos luego a las 3 de la tarde. Ese complemento, ¿no? Ese complemento. Que podemos añadir tanto antes como después del horario de los 5. Bueno, pueden incluso hacerlo solamente una franja horaria, por ejemplo, hay gente que puede entrar a trabajar a las 8 y sí que sale a trabajar a las 2, pues perfectamente coge la primera franja y en cambio hay otros que tienen que estar, pues también la de 2 a 3 y cogerla para la semana. La promoción se adapta a las necesidades de los pares en este caso. Ana, si hablamos, por ejemplo, del número de plazas y teniendo en cuenta el éxito de la programación del pasado año, aquí también la concejalía ha hecho un esfuerzo y se han incrementado considerablemente, ¿no? Bueno, yo creo que se han incrementado con casi un 25%, creo recordar que era la oferta que este año se ha incrementado respecto a las plazas que el año pasado se cubrieron dentro de la actividad. Hombre, nosotros ofertamos más de 600 plazas, que significa que es una oferta lo suficientemente amplia para que todos nuestros ciudadanos puedan llevar a los niños que hay que pensar una cosa, que son niños entre 3 y 12 años, o sea, tienen que haber nacido en el año 2004 y antes de en el 2013, o sea, haber terminado. En esa franja, en esa franja tienen que estar los chavales, ¿no?, que van a poder participar. ¿Cuáles son las actividades que van a poder disfrutar los chavales durante estos días? Porque sé que también aquí hay un abanico, ¿no?, de ellas para que puedan conocer o puedan participar en diferentes iniciativas. Bueno, yo creo que si quieres hay un objetivo común, un punto común de referencia sobre la que giran todas las actividades. Y esta Semana Santa va a estar en el planteamiento de los gremios de Burgos. Vamos a intentar que los niños conozcan un poco todas esas calles del centro en el que estaban ubicados todos nuestros artesanos, el por qué se llamaba la calle Carnicerías o por qué se llamaba la calle Los Herreros, por un decir. Y entonces, dentro de ese paseo que van a hacer por alguna de esas calles, van a subir al castillo, dentro también de actividades ecológicas y un completo respeto con la naturaleza, no se nos va a olvidar el sentido de las fiestas de lo que se está celebrando. Estamos celebrando, vamos a celebrar unas fiestas de Semana Santa, una Semana Santa. Y entonces eso, por ejemplo, siempre hemos tenido costumbres y tradiciones en Burgos, pues por ejemplo la cocina, y las torrijas eran muy propias de las épocas de Semana Santa, pues enseñará a los niños a cocinar torrijas, por ejemplo. Y seguimos pensando que Burgos no solamente hay por qué conocerle paseando, también Burgos se puede conocer a través del juego, y es otra de las cosas que se va a meter dentro de las actividades con niños, tendrán sus talleres de hacer diferentes cosas, tendrán sus dinámicas, tendrán sus bailes tradicionales, compartirán con asociaciones de bailes y tradiciones de la Semana Santa, entonces yo creo que es muy amplio y con facilidades para todos. Bueno, para conocer un poquito más sobre la ciudad, sobre la tradición, pero siempre pasándoselo bien y de una forma muy lúdica. Yo me imagino, Ana, que casi todo el mundo que ya está interesado en las plazas ya tiene este tríptico que se está repartiendo, aquí viene toda esta explicación, pero siempre que hablamos de centros cívicos es muy importante todo el tema de plazos, porque sabemos que hay un periodo para presentar las inscripciones, pero luego otro del que la gente tiene que estar muy atenta en caso de que los chavales no hayan podido entrar, porque luego igual tienen una segunda oportunidad. Efectivamente, como bien dices, el plazo finaliza de presentarlos en primera instancia, las inscripciones finalizan este viernes 4 de marzo. A partir de ahí, el sorteo precisamente se hace rápidamente el 8 de marzo, se realiza el sorteo y se exponen ya las listas a partir del 10. El 10 y el 11 son los periodos para poder renunciar y el día que esa gente se quede con esta fecha, el 14 de marzo, es el día que se puede acudir a ver qué plazas han quedado libres en los distintos centros cívicos para poder apuntar. Yo siempre digo una cosa, que hay veces que sí que nos interesa más uno que está más cerca de nuestra casa o más cerca de nuestro trabajo o nos viene mejor, pero tenemos un abanico amplio. Entonces, que no tengamos miedo, que si igual en el que primero nos gusta más y en ese no encontramos plaza, pues puede ser que la encontremos en el segundo, que vayamos a esa repesca. Hay que intentarlo, en cualquier caso. Ana, y si hablamos del precio, que es algo que también preocupa a muchas familias, dicen, bueno, ¿cuánto va a costar esto? Yo siempre me quedo con una frase de Ana Lopidana cuando presenta las programaciones y que yo creo que es muy importante, que es la que dice que ninguna familia se va a quedar sin estos servicios si los servicios sociales consideran que esa familia puede ir incluso gratis, sus chavales, a esta programación. Efectivamente, vamos a ver, hay una cosa que está clara, que las programaciones, estamos hablando de una agencia de servicios sociales, dentro de tener unos precios súper adecuados, porque hay que plantearte que estábamos hablando de una actividad que va a tener seis días de duración, seis días con horarios de 10 a 2, o sea, cuatro horas, y tiene un precio de 30 euros el programa completo. Entonces, eso sería en el caso de que las familias puedan, de que no tengan hermanos, porque si lleva un segundo hermano, cada hermano es un 25% menos, luego, si son familias numerosas, tiene un 50% menos, y encima, si son numerosas especiales, el 75% menos. O sea, que hay varias bonificaciones. Efectivamente, siempre una cosa es importante en lo de las familias numerosas, en estos programas sí que hay que tener en cuenta que no supere cinco veces el precio del IPREN, el sueldo medio de la familia. Entonces, si supera eso, entonces consideramos ya que, bueno, los sueldos ya son considerables. Al final siempre se trata de adecuarlo a las necesidades de cada una de las familias. Y, como bien decías, hay una cosa que está clara, con un informe social, que cualquier persona, cualquier familia sabe cuáles UCEAS, cuál esto, acudiendo a su trabajador social, a cualquiera, si no tiene esas posibilidades, y está totalmente, hay total gratuidad para el acceso a todos los servicios. Es importante, en cualquier caso, todo esto para que la gente pueda estar tranquila mientras trabaja respecto a sus hijos, y para que los más pequeños de la ciudad, recordemos, niños nacidos entre 2004 y 2013 puedan participar en esta programación. Dentro de los 30 euros que decíamos, hay que aclararles, por si acaso luego nos llega alguna queja que no tiene por qué ser, las franjas horarias, tanto la primera como la última, si tú eliges una franja horaria a mayores, es un euro y medio por todo el programa, y si eliges las dos, dos euros y medio. O sea, que hay que plantearse que el que elige el horario máximo de 8 a 3, ese tendría 32 euros y medio el programa. Bueno, pues yo creo que ha quedado totalmente claro que la gente se apunte, porque todavía estamos de plazo, hasta el próximo viernes, día 4, o sea que aparcamos momentáneamente los centros cívicos, Ana, para hablar de otra programación, porque estos días viene descargada de programaciones, y está además presentada esta misma mañana en el ayuntamiento, junto al alcalde, como cada año el ayuntamiento, en colaboración además con diferentes asociaciones y colectivos, se une a las celebraciones mundiales del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con un amplio abanico también de actividades, ¿no, Ana? Bueno, pues hay una cosa que sí que es importante, nosotros dentro del propio ayuntamiento, dentro de la gerencia, hay un área específica de mujer, un área de mujer que lucha por esa igualdad, y que lucha porque las mujeres tengan, pues eso, que sean una presencia igualitaria en esta sociedad, en la que, en concreto, y esta mañana nos lo decía el alcalde, si te acuerdas en la presentación, resulta que el número de mujeres dentro de la ciudadanía de Burgos es mayor que el número de hombres, o sea, que más motivos para que podamos llegar a ver si tenemos esa igualdad en todos los términos. El 8 de marzo es un día clave, es verdad, dentro de ese planteamiento mundial, y en ese no hablamos ni de la lucha de esa mujer trabajadora, ni eso, o sea, sí que es un reconocimiento a esa mujer que, pues eso, que en igualdad de condiciones muchas veces no tienen los mismos derechos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer este año nosotros? Pues mira, el ayuntamiento específicamente lo que organiza es un ciclo de cine de mujeres del mundo. Ese ciclo de cine, vamos a desarrollarlo en los cines Bangor, van a ser tres jueves seguidos a partir de este jueves. De mañana mismo. Y, bueno, totalmente gratuitas las entradas, se pueden pasar a recoger por el centro cívico de San Juan, hasta que se agoten, entonces, eso sí, se van a entregar cada semana las propias de la semana, o sea, entre los martes y el jueves. Hay que ir a por ellas. Hay que ir a por ellas. Las de esa semana. El martes se empieza y se acaba el jueves. Jueves 3, jueves 10 y jueves 17. Efectivamente, cada día estamos hablando de mujeres del mundo, entonces, cada película se ha buscado que sea la característica de la mujer en cada uno de los continentes, en tres continentes distintos. Esta semana empezaremos por la mujer en África. Se llama Diffred, la película que se va a proyectar, la protagonista es Angelina Jolie, y, bueno, pues es una mujer de Etiopía y la lucha que tienen las mujeres en África por subsistir y sobrevivir, y, sobre todo, intentar llegar también a esa igualdad que también se lucha por ello. El siguiente día, como bien dices, es el 10, entonces nos pasamos a América. La persona ya es una persona que ha destacado, socialmente se la conoce, se titula la película Violeta se fue a los cielos, y precisamente se trata de Violeta Parra, que, bueno, habrá gente, sobre todo de cierta edad, ya que la conozca más esto, pero la gente joven también es muy interesante, que conozca la lucha de cómo esta mujer se posicionó en el mundo, en su mundo, una mujer que defendió la cultura y se valió... Jueves día 10, también a las 8 de la tarde. Igual. Y terminamos el ciclo, Ana, el día 17. Y entonces nos vamos a Asia. Y entonces, bueno, yo creo que muchas personas habrán oído hablar de Malala y de la lucha que ha tenido por defender a esa infancia y a todos esos problemas que tenía la lucha de los talibanes y cómo esta mujer ha sido un referente. Entonces, precisamente, ese día, la película, más que película, es documental, lo que ocurre es que es documental, la longitud de película, y que ha tenido una repercusión muy importante, y ese se titula Él me llamó Malala. Y, bueno, pues es lo mismo, recordar que desde los martes hasta los jóvenes están las entradas a disposición de los ciudadanos y que, oye, esperemos que ese ciclo sirva para acercarnos un poco más a las mujeres de otros continentes y a esa lucha por la igualdad de género que queremos entre todos. Y luego, tenemos, pues hay que pensar que dentro también de esta área de mujer existe lo que se llama el Consejo Sectorial de la Mujer, que está compuesto por representantes de las distintas asociaciones propias de mujer, del mundo de la mujer, junto con representantes del mundo político, con representantes de todo el mundo sindical, o sea, todos los colectivos que pueden trabajar en este campo. Y con ese Consejo Sectorial de la Mujer lo que se va a hacer es, el propio día 8 de marzo, a las 8 de la tarde, en la Sala Polisón, se va a hacer la presentación de un libro de relatos, de los relatos que han ganado el primero, segundo y tercer premio desde el año 2011 hasta el año 2014, de los concursos que este Consejo Sectorial, este Ayuntamiento de Burgos, ha convocado a todos los ciudadanos. Bueno, no solamente hay relatos de Burgos, hay que reconocer que se han presentado de otras ciudades y que eso. Entonces, con todos los que ganan premios, se esperan unos cuantos años para poder tener un libro, vamos, y es un libro curioso, y yo creo que también va a gustar mucho, y también está abierta a toda la ciudadanía esa presentación, que es a las 8 de la tarde en la Sala Polisón. Y a la vez, se han realizado otros dos concursos, no solamente de relatos, sino también de fotografía y de carteles. El de los relatos ya estamos en el decimocuarto concurso de relatos. El duodécimo es de fotos y el... El duodécimo es de carteles. Ese es de carteles. Entonces, esos se van a exponer públicamente y se van a hacer dos exposiciones. Durante el mes de marzo, o sea, desde el día 9, el día siguiente del propio Fiesta de la Mujer, hasta final de marzo, hasta el 31, se expondrán en el propio Centro Cívico San Juan. En la primera planta, todas las fotografías que han participado del concurso, aparte, lógicamente, de resaltar las finalistas de este año. Y en el mes de abril, en el mismo sitio, se ubicará el concurso de cartelería. Bueno, pues una oportunidad de acercarse a estos concursos ya más que consagrados dentro del panorama local. Ana, ¿por qué es importante que la ciudadanía, que la gente que nos está viendo al final, participen tanto en estas iniciativas como en el resto que, en colaboración con muchos colectivos de la ciudad, también se han diseñado para los próximos días? Bueno, vamos a ver. Yo creo que la ciudadanía responde, primero, a todo tipo de oferta que se les presenta. Pero hay que partir de que, ante unas actividades preparadas para conmemorar un día de la mujer, creo que la ciudadanía burgalesa es una ciudadanía que abre, comparte y trabaja por esa igualdad. Y por eso estoy segura que van a responder estupendamente. Hay que, como tú bien decías, las asociaciones trabajan muy bien y han preparado sus propias actividades. Y no empieza esto con, bueno, la primera actividad efectivamente sí que es la nuestra, la del día 3, pero ya desde el día 4 ya empiezan distintos colectivos, por ejemplo, la Fundación Secretaría de Ojitano, y esa va a ser una actividad de teatro, creo recordar, un encuentro, vamos, entre esto, el componente de un grupo de teatro. El día 6 invito a todos los burgaleses y burgalesas a participar de la carrera Muévete por la Igualdad. Hay que pensar que ya llevan 22 años con esta actividad, que es el colectivo 8 de marzo, y creo que merece la pena acercarse y participar en ese evento. Y luego, pues hay distintos seminarios y hay otros, pues, de historias y luego conferencias. Que la gente consulte el Tríftico, porque al final... Yo creo que es un programa bastante... Es un programa muy amplio, con muchos horarios, muchos días, y yo creo que al final lo mejor es que cada uno pueda buscar el hueco o si quiere participar en todos, pues mejor que mejor. Yo nada, agradezco mucho que hayas estado este ratito con nosotros, que nos hayas acercado tanto la programación de los centros cívicos como la del 8 de marzo. Creo que te voy a dejar descansar unos días, porque hay muchas cosas por delante, aunque ya te invito a que vengas dentro de unas semanas a presentarnos la Semana Santa dentro de las responsabilidades de festejos, porque también es algo en lo que todos tenemos centrada la atención. Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti por todo. Y nosotros continuamos.